al mismo tiempo. ¿Qué decís vos? ¿Qué desafío? Vamos a recibir para que nos cuente de esto a la entrenadora y jugadora de la selección uruguaya de Padel Claudia Fernández. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, Bárbaro. ¿Vos? Bien, acá. Primero que nada agradecerles el espacio y poder difundir nuestro hermoso deporte, así que bueno muy agradecida con la oportunidad. ¿Está resurgiendo el Padel en Uruguay? Porque hubo una época que era canchas, canchas, canchas una atrás de otra, después como que desapareció y en este último tiempo como que volvió a resurgir, ¿no? Sí, sí, este último tiempo la verdad que se está dando el boom del Padel otra vez. Esperemos que no sea como para hacer moda, sino que quede para seguir en el tiempo y ahí es muy importante el trabajo que están haciendo las organizaciones para poder difundir y que está llegando el Padel a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? ¿Por qué el Padel? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica para este Mundial? Para este Mundial lo que tenemos es siempre por ranking, ¿sí? Las primeras dos jugadoras van de forma directa siempre y cuando tengan un 70% de participación. En caso de empate quedan por definición, por decisión técnica, como se considere. Y hay dos plazas siempre que se dejan abiertas por si algún jugador en el exterior solicita con su currículum deportivo la posibilidad de poder participar. Entonces, eso es un poco la dinámica que se va dando. Claro. Obviamente que el Padel se juega de a dos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí. La pregunta es, ¿qué pasa? Porque, a ver, en algunos deportes vos tenés cambios, lesiona un compañero y tenés cambio. ¿Cómo manejan este tipo de situaciones? Una cosa, por un lado, es la competencia a nivel pareja en los torneos que se van haciendo del clasificatorio y otra cosa es a nivel de selección. A nivel de selección es un grupo de ocho jugadoras las cuales en una eliminatoria juegan seis, tres parejas, uno, dos, tres, y eso el orden no es por ranking, sino es por decisión técnica, un poco la especulación también de lo que el entrenador piensa que puede pasar con el rival, ¿no? Entonces, la primera eliminatoria pueden jugar seis jugadoras que no tiene que ser la misma en la segunda eliminatoria. Entonces, ahí, en un mundial que se juega de lunes a sábado, inclusive, el desgaste físico es muy importante, entonces puede darse una rotación. Por eso también es muy importante la preparación física que tiene el jugador. Se puede dar una rotación de las parejas y también de tu compañera en ese momento. Exacto, exacto. Siempre el entrenador va buscando las mejores combinaciones para la eliminatoria que tiene por delante, que muchas veces son la pareja que de repente ya van más constituidas porque juegan un circuito juntos y ya se conocen muy bien, pero de repente no, como somos jugadoras de todas partes del país, tampoco se da esa dinámica que siempre se juega con la misma compañera. Entonces, cada una va haciendo su entrenamiento donde vive y después hay momentos que sí se encuentra el plantel y a partir de ahí es donde se aprueba las combinaciones, las posibilidades. Hay jugadoras que juegan solo en una posición de drive o otras de revés, hay otras que lo hacen de los dos sitios, entonces también tienen más probabilidad de jugar porque dependiendo su rol pueden servir para un sitio o el otro. ¿Es un mito o es una realidad que el pádel te destroza las rodillas? Sí, bueno, eso es como si cualquier persona que tenga, no tenga una preparación física, se pone a correr 10 kilómetros de una vez, seguramente se va a romper también las rodillas, el ciático y alguna otra cosa más. El pádel lo que sí, por eso se ha implementado el césped artificial, lo que permite es mayor amortiguación y que no tenga tanto impacto en las articulaciones. Claro, y en ese sentido creo que la tecnología también ha evolucionado considerablemente con respecto a lo que eran las canchas de hace, no sé, 20 o 25 años atrás, a lo que son las canchas hoy, ¿no? No, exacto, exacto, así también como ahora no son de muro y son de cristal y eso se hizo justamente para permitir la difusión y que puedan filmarse un partido de cualquier lugar de la cancha, también ha mejorado el tema todo de lo que es el piso, las paletas. Sí, sí, tal cual, bueno. Me acuerdo que antes eran de madera, ¿no? Y ahora no. Exacto, exacto, los que practican pádel a nivel profesional ya son atletas, no es cualquier persona que puede jugar a un nivel de élite. Cada vez se va llevando la dinámica es que hay que ir más por el físico porque es mucho más activo de subir y bajar a la red muchas veces, pequeños piques y que bueno, que antes el pádel era mucho más lento y era diferente. Claudia, ¿vos estás viviendo en Girona? Sí, actualmente hace tres años estoy viviendo acá, trabajo dando clases de pádel y bueno, y viajando a Uruguay que me permite seguir haciendo mi rol ahí con la selección. Eso te quería preguntar, ¿cuándo es que se juntan para, bueno, para empezar a entrenar todos juntos para, bueno, de cara al Mundial? Nosotros ya tuvimos un entrenamiento el marzo que yo viajé y pudimos todo un fin de semana entrenar todas las jugadoras. Después ahora, nada, desde el 29 al 31 de julio tuvimos el clasificatorio en Uruguay porque por primera vez Uruguay tuvo que jugar un clasificatorio para el Mundial y eso es producto de que cada vez hay más países jugando pádel y teniendo la intención de participar en un Mundial, entonces fue a nivel de Sudamérica, jugamos con Ecuador y Chile, lo cual dos plazas habían para el Mundial y nosotros conseguimos la segunda plaza al perder con Chile, por 2-1. Bueno, desde el 31 de octubre al 5 de noviembre va a ser el Mundial Allí en Qatar. Te vas a quedar a ver a la selección. Es un poco caro Qatar, ¿no? Para quedarse tanto día, pero digo... Y justo en pleno y día, ¿no? No, no. Es muy caro y nada, hay que volver a trabajar, así que no hay manera. Bueno, Claudia, felicitaciones y bueno, como siempre decimos, ¿no? Todo Uruguay alentando por ustedes para que le vayan lo mejor posible, ¿eh? Bueno, si me permitís un espacio, también agradecer que es muy importante el trabajo de la Federación de Padel que ha llevado a que nuestro deporte, así como pudimos recibir, pudimos tener el evento del clasificatorio en Uruguay por primera vez, nosotras pudimos jugar en casa con nuestra familia y nuestros seres queridos, que fue mérito de la Federación de poder conseguir el evento en Uruguay. También el trabajo arduo que hay para que Uruguay esté presente y marcando ahí un espacio muy importante que cada vez con países que son potencias, que se van sumando, poder seguir estando en un mundial es muy importante, ¿no? Sin duda. Bueno, felicitaciones entonces a la Federación y a todos ustedes por el trabajo que han realizado. Éxitos. Muchísimas gracias por la nota y esperemos que más gente se siga sumando este hermoso deporte. Sin duda que sí. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.